Esto es P.E.K.A.XD pero hoy jugaremos a los juegos del calamar Los skin games pero en P.E.K.A.XD No olvides suscribirte, darle like y comentar porque vamos por los 20.000 Chicos esto empieza así Bueno, yo acabo de llegar a este cuarto donde estamos todos los participantes Yo no sé dónde están los demás, a lo mejor ya empezaron los juegos y yo me quedé dormida No sé, voy a buscar por aquí a la gente Esto se llama cámaras escondidas, yo quiero revisar bien porque yo quiero ganar Yo quiero llevarme el premio mayor y poderme llevar toda esa plata para mi casa Para consumir dos casas de 5.000 plantas, creo que no, no hay nada por acá Así que yo lo que voy a hacer es irme a los juegos Voy a empezar a practicar, quizás, no sé, todos están comiendo Yo no voy a comer, yo voy a ir por aquella puta que está concursando Yo voy a ir a entrar en el primer juego, creo que me voy a ir por la primera puerta Voy a empezar por esta, no sé lo que ve Espera, pero yo voy a entrar Rayos, rayos, rayos ¿Qué será esto? Una lavanderita Yo creo que esto tendré así como un cronómetro Algo así súper rápido Creo que tengo que saltar Creo que la finalidad de esta parte del juego es poder llegar a la piña Así que tengo que saltar sin quemarme Porque resulta que estas cosas, pues uno se quema por aquí Y ve la que estaba... Ay, ay, chavo Ay, chavo, tengo que saltar y tener miedo Para no quemarme Ella está esperando que yo salte para que yo me muera y ella quedar viva Si es viva, si eres viva Ya yo sé que contigo yo no voy a jugar en grupo Como que tú eres viva, niñita Parro Usted vive Ella está esperando que yo salte, ¿verdad? Porque no salta tú, niñita Salta tú Salta No importa, chicos Yo soy la valiente de este equipo Así que yo voy a seguir pensando A ver si no me matan ¿Cómo me matan? Lo logré Así, así, así Niña de pop Esponja Tukiti, 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 tukiti Celebro Y ahora tengo que ver cómo rayos puedo hacer Para, para, para Salir de esta parte del juego Y seguir practicando Y ahora cómo hago Creo que se debe quemar Listo La salida es por aquí, chicos Yo no sé Ahora, chicos Voy a la segunda puerta A ver qué juego hay ahí Y qué puedo jugar Así que me voy a meter Para ver qué me espera aquí Llegué con este super y per mega tobogán Chicos Creo que lo que tengo que hacer acá Es pasar por esta travesía Sin tocar la lava Miren qué difícil está esto Porque también arriba Donde está la parte giratoria Hay cosas que te pueden quemar Y pueden hacer que tú pierdas Así que tengo que tratar de saltar En el momento indicado Justo Justo cuando la cosa sea naranja Este quieto Porque miren Vieron cómo me mataron Ay, lo intenté Lo intenté Y lo gané Lo gané Gané A ver Listo, chicos De eso se trata esta parte del juego Ya gané Ya gané Ya gané Ya gané Llegar hasta donde está la parte esa Que es como un podium Ahí Ustedes se quedan ahí Celebran Hacer su baile Y eso Está tan difícil Está tan difícil Así que puerta Hasta era puerta Estos juegos de calamar en PKXD Miren Me voy por acá Aquí no sé qué me esperará Chico La parte de saltar Con mucho cuidado Porque si no te sellas Ahí mismo Como los vidrios Como si fueran unas personas Ay, ahí está Zafa Y está Lovely Que se está burlando Amiga, dale tú Dale tú Dale tú Dale tú Aquí estamos las tres súper asustadas Ninguna quiere saltar Yo salta Y ponla ahí Mamita Vente Mira, Sofía Se quedó allí Estamos todas juntas Está Zafa Ninguna quiere saltar Miren, chicas Ya yo llegué aquí Se están riendo de mí Pero no importa Vente Vente Vamos a llegar juntas aquí Vente, niña Vente Si son vivas Si son vivas Ellas están esperando Que yo vaya a saltar Que yo Me queme cara Y sigan con el juego Pues yo lo que más Es vivas Son unas vivas Y ellas no se pueden jugar Que son muy tramposas Porque ninguna se arriesga Están esperando que yo lo haga todo Pues no importa Me voy a arriesgar a ganar Ay, chale Me estoy quemando cada rato Ay, me quemé No importa Pero eso fue porque me dio la gana No porque a mí Vamos, vamos, vamos Jessy, vamos Jessy, vamos Jessy, que yo puedo Yo puedo Yo puedo Chicos Si ustedes no van a jugar Los juegos de Calamari Pecaquilla Ya saben cómo hacerlo Miren bien dónde yo estoy buscando Para que después puedan agarrar Hagan un pronómetro de tiempo En mi habitación Lograron hacer Tapa Tafa Estable Ay, creo que yo estoy estirando Oya Ya faltan pocos Ay, chamos Cosa, muchacha Ojalá estés viendo este video Para que te des cuenta Tramposa Que tú eres niña Es burda tramposa A ver, vamos a ver Ay, miren Mi amiga Natalia Pero está ¿Qué? Natalia, eres burda tramposa Tú también Ven que agarro una escoba Si es viva Me pareces a mi niño A mi vez Iba con trampa Sin escoba Sin nada Aunque lo puedo casar Con una escoba Y llegar hasta el final Ya, porque Nuestra cosa es cafa Están siempre Lo veía Demasiada tramposa Mira, niño Ojalá estés bien Ojalá estés bien Natalia Dale tú Qué rica de peca ¿Pescando quién? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? No sé qué hacer con mi vida No sé qué hacer con mi vida Porque tengo que saltar Pero no sé Si para la derecha Para la izquierda ¿Qué hizo ustedes? Díganme rápido Nada Hasta lo cierto Feliz chau Ojalá no tengas Para que te pierdas No, que he ganado He ganado He ganado Listo, chicos Gané, gané, gané Vamos a saltar así Ok, chicos Voy por la cuarta puerta La cuarta puerta De estos juegos Hasta los momentos Medios Bien Bueno, creo que tengo que pararme Cuando está en para arriba chicos hay que pasarlo con cuidado me han quemado mi amiga natalia pero que la pasó se quedó ahí para natalia ya lo hice ahorita entonces es más fácil entonces voy a pasar otra vez por esta rampa morada no olviden suscribir darle like y comentarme ahora quiero saber dónde está mi plata que fue lo que gané ando para los verdaderos en pk x de chicos les recuerdo que aún no me siguen en mis redes sociales pueden hacerlo aquí abajo en la descripción está mi link para meterse en mi tiktok en mi instagram por supuesto para participar en todos los concursos vamos a empezar a hacer yo chicos me voy me voy me voy los quiero